Por favor, habla ya de mi cariño, la sonrisa Puta, esta maricona, hijueputa ¿Cómo es que me vas a meter este ganso ciego, esta perra, hijueputa? Yo si soy una loca, mi Dios mío Maricona, hijueputa, ¿dónde está lo mío, pues? El reloj, mira el pedazo, hijueputa, no sirve para nada, ve, ve Que aparezca lo mío, maricona, ¿oyó? Aparezca lo mío, pues, maricona, que ¿sabe qué? Usted ya sabe, maricona, que por esto hay un churro ¿Sabe qué? Si no me trae lo mío a las ocho, la macho Si usted fue el que me lo dio Así como lo oye, la pego, la pego Ahorita, pues, ya aquí ¿Ahorita? Usted se me lo cambió ¿Qué hablas, pues, maricona? Me trae lo mío No me problema hasta mi hijueputa, hombre Primero voy a caer escroto y después caer miembro Y ya es caer pa Venga, maricona Que coma mierda al culo